Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Garden of Bambam Aquí en Yundres GC Hoy nos vamos a convertir en Bambam Y vamos a enfrentarnos a todos los monstruos de Garden of Bambam Y no solo eso amigos, también tenemos que rescatar a Bambalina de las garras de NamNap Esto va a ser épico papus, pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren, Bambancito le quiere regalar estas rosas a Bambalina Pero NamNapsito lo quiere impedir Suscríbete a este canal ahora Deja tu gigantesco like y comenta este emoji Para que Bambal le entregue las rosas a Bambalina A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos, gracias a ti Bambalina se enamoró de Bambam Y NamNap quedó triste F por NamNap Esperen, Jumbo Josh estaba viendo todo esto Si te ha sorprendido este final inesperado comenta Jumbo Josh Como pueden ver amigos, somos Bambam Hoy hay un bollón, levántate No te hagas el desmayado Mira que yo sé que estás despierto Vamos a mostrarle a la arañita esa que somos Bambam Ella va a salir de ahí amigos Pero antes vamos a poner iluminación aquí Ahora vamos a subir Oye NamNap, sal Míralo, míralo, míralo Oye, ¿qué te pasa amigo mío? ¿Qué te pasa de aquí? ¿Por qué no te ha ido? Oye, ¿por qué me hablas así? ¿No ves que soy Bambam? Tienes que tener más respeto Espérate ahí, ¿qué es Bambam? Ay, miren, se puso una gafa ¿Qué? Y se las quitó ¿Y tú qué haces aquí? ¿Acaso me tengo que enfrentarte ahora? ¿Quieres pelea? Pero amigo, me está retando un duelo ¿Qué te pasa NamNap? ¿Acaso no me tienes miedo? Mira que soy el director del colegio Puede ser el director del colegio Pero yo te doy una paliza Míralo, míralo, míralo Me está retando Te espero en la salida, ¿eh? ¿Qué se fue? ¿Qué le pasa a NamNap? Amigo, NamNap está muy aterrador No respeta a Bambam Oye, mira ¿Quién es el director del grupo ahora? Amigo, me está hablando NamNap Estoy aquí en tu lugar Ya que te huiste para allá Me voy a apoderar de Garden of Bambam Y no solo eso También me voy a llevar a Bambalina ¿Qué? Ay, amigo Se va a llevar a Bambalina Cállate en la boca Y saluda a la cámara ¿Y me has pedido que salude a la cámara? Oye, NamNap, amigo mío Si me estás viendo Te digo hola Hola Y negra que te vas a escapar tan fácil Ahora que tengo el poder en Garden of Bambam Las cosas van a ser a mi manera Y el primero que va a desechar será a ti Tú no eres nadie Y ahora todos van a estar de mi lado Y me voy a casar Adivina con quién ¿Con quién te vas a casar, NamNap? Con Bambalina Ya que ella es el amor de mi vida Siempre he querido estar con ella Es más Espero que bajes Porque te tengo una sorpresa Sí, voy a bajar Porque te voy a dar una paliza Ya veremos quién le gana a quién Es más Deja reparar ese dron Que está muy feo Amigo, ¿cómo así? Él quiere que vaya a reparar mi dron Pero si mi dron es bonito No entiendo por qué dice esas cosas feas, NamNap Quiere hacer un duelo ahora conmigo ¿Cómo le explico que yo no soy Bambal? Y que esto es un disfraz Voy a bajar para enfrentarme a NamNap Necesito que me diga las cosas de frente ¿O acaso lo va a hacer desde el megáfono? Vamos a ver si NamNap es capaz de enfrentarse a Bambalina Amigo, ¿y quién crees que gane en esta pelea? NamNap o Bambal Comenta este emoji si le das a NamNap Y comenta este emoji si le das a Bambal Listo, amigos Vamos a tomar la tarjeta para enfrentarnos a NamNap Vamos a esperar que venga Oye, cobarde, ¿por qué no vienes? Oye, mira Ya que estás aquí Te voy a decir las verdades en la cara Volver a lo que querías Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices esas cosas? Míralo, míralo Quiere pelear Sí, quiero pelear Es más Sube, ven, sube ¿Qué? Oye, voy a subir Voy a subir Pero dime por qué ahora quieres ser el director de grupo ¿Qué te pasa? Pero si te lo digo Después no puedes vivir Oye, amigos Otra vez NamNap con eso ¿Por qué no vas tú? Y peleas como hombre Ven, miren Se bajó Ven, vamos a pelear Ven Míralo, miren lo que le pasa Ahí se va Se va Y miren, miren Amigos, quiere pelear sin duda Y miren, miren Está montando una pata ahí ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso eres karateka? Oye Ven, vamos a pelear Ven Bájate, bájate Mira, me estás dando una patada Oye Déjame de pegar con los pies Oye Oye, mira, mira, mira Se te enredó el pie ahí Ven, bájate, ven Es que sí bajo Después no puedes vivir Ey, no, baja, baja tú Baja, ven ¿Qué te está pasando? Esto ya no es normal, amigo mío Míralo, míralo, míralo Oye Y te vas de aquí ¿Qué te pasa? Amigo, está borracho Míralo, míralo Aquí está ¿Qué le pasa? Miren, se va a subir No seas cobarde Míralo, míralo Casi se cae Y se agarró con la pata Oye, ahora te creas el hombre araña Aunque bueno Eres NamNap, ¿no? Y eres una araña Te voy a llevar, amigo mío Porque esto es raro lo que te está pasando Ay, miren, miren, miren Se va conmigo Bambalina será mía, eh Y ni tú ni nadie se interpondrá Oye, NamNap ¿Qué te pasa? Bambalina es mi chica O bueno La chica es de Bambán Está al ladito mío, amigos Está al ladito mío Y se va a montar Y se montó Él cree que yo no me doy cuenta Ahora te creas el hombre que araña Araña Es verdad que tú arañas ¡Ay, no! Me acabó Ahora, amigo ¿Qué le está pasando a NamNap? Y miren Me puso aquí la N La N de NamNap, amigos No cabe duda que se ha apoderado de Garden of Bambán Amigo, no entiendo qué le pasa a NamNap Él porque está así como raro ¿Y por qué le tiene tanta rabia a Bambán? Miren, 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 aquí está Oye, NamNap, ¿qué te pasa? Mira, cornudo Vete de aquí No, voy a escapar de él Voy a escapar de él, amigo Yo soy el nuevo director del colegio Ya, tú vas a ser director de grupo No te preocupes Pero devuélveme a mi chica No Eso jamás va a pasar ¿Por qué no? Ahora Bambalina es mía ¿Qué te pasa? Mira, aquí no vas a escapar nunca Mira, ¡ay, no! ¡Me acabó! Amigos NamNap no me piensa dejar escapar Y eso que estaba cerca de la salida Amigos, NamNap está muy raro Y no sé por qué se quiere quedar con Bambalina Ven, NamNap aparece ¿Y dónde está? Amigos, NamNap no viene ¿Qué está pasando? ¿Acaso ya me tiene miedo? No entiendo, amigos ¿Se le acabó acaso la chispa de valentía que tenía? Oye, NamNap, ¿por qué no vienes ahora? ¿Ah? ¿Le tienes miedo a Bambán o qué? Amigos, no entiendo nada, amigos Esto está muy aterrador Miren, miren Me quedo quieto y no viene No viene ¿Y por qué no me devuelve esa Bambalina? Amigos, ¿será que ya se fue? No, miren, miren, miren Ya se cayó eso Y NamNap no se ve por aquí No cabe duda que NamNap está muy raro Y ahora tiene el poder ¿Me lo vieron? Él se fue asustado, amigos Tal parece que se ha creído el cuento No creo ningún cuento El que habló fue NamNap ¡No! Mira, ahora tú no eres nadie Ay, ¿qué? Pero si yo soy Bambán Yo soy el dueño de Garden of Bambán ¿Qué pasó aquí? Y tú, Bambán ¿Vas a quedar en el olvido? ¡No! ¡Míralo! Y todos me van a hacer caso ¿Sabes por qué? Porque yo soy mejor que tú ¡Cállate, NamNap! ¡Deja de decir cosas! Y me voy a unir a todos los desechados Para destruirte a ti Y a todos los demás Y nadie Absolutamente nadie Se va a interponer En mi relación Con Bambán Amigo, él se fue Porque se estaba preparando Para este momento Nadie se va a acordar de ti Es más Esto Se va a llamar Garden of NamNap ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tú no puedes hacer eso Todos van a estar de mi lado Ya lo verás Ay, amigo Ahora tengo que buscar aliados para mí Ya que él va a tener de aliados A todos los desechados Tengo que buscar aliados Para que no me desechen a mí O bueno, Bambán Vamos a preguntarle a este motro Si quiere ser mi aliado Oye Ay, no, no, no Él es muy enfadadizo Ay, miren Aquí está el Capitán Fittles Yo quiero ser tu aliado Ay, me está hablando Es que él piensa que está hablando con Bambán, amigos ¿Contra qué? ¿Qué vamos a enfrentarnos ahora? Ay, no sé Dime tú Pero es que tú estás como ebrio, ¿no? Yo estoy ebrio Y se fue ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Contra qué? ¿Nos tenemos que enfrentarnos? Oye ¿Qué te pasa? Mírenlo, mírenlo Amigos, el Capitán Fittles Está decidido Él quiere ser mi aliado Pero es que está ebrio Así no puedes ¿Encontra qué? Aquí hay que pelear, compadre Dime Mira, que estoy quemando el pelo solo Cálmate, cálmate Mira, mira Es con Nam-Nap Pero yo estoy aquí Otra vez la arañita esa Hay que desecharla bien lejos Para que no vuelva más Sí, pero Pero tú no me puedes ayudar así, compadre Usted está ebrio Oye, patrón Déjame ayudarte Ay, no, amigo Ahora cuando me quito de encima El Capitán Fittles Mira, mira, mira Es a él Aquí hay que golpear, ven A él, a él Mira, miren, ahí viene Yo con él no peleo Se fue Se fue Se fue ¿Qué? Miren, miren, ahí viene Oye, compadre Es que él va a poner para la botella ¿Qué te pasa? ¿Cuál botella? Botella, otra botella Ando tomando Para olvidarla ella Ay, amigo El Capitán Fittles Está borracho Amigos, sería genial Tener a todos los Capitán Fittles De mi lado Pero solamente tengo a este Y quedó aquí En shock, amigo Él no lo puede creer Ahora está asimilando Que tiene que enfrentarse Con una Y él no quiere Le tiene miedo Oye, Capitán Fittles ¿Me vas a acompañar, sí o no? Vamos, ven Ay, miren Va conmigo ¿Qué? Se va conmigo, amigo Está decidido No te lo puedo creer Mira, mira, mira Ay, está Solfee Qué miedo Capitán Fittles ¿Tú lo habías visto antes? No, compadre ¿Y ese man quién es? Ay, amigo El Capitán Fittles Ahora tiene miedo Mira Él es un monstruo gigantesco Pero yo no sé Si él va a ser aliado mío O de NamNap Eh, amigo Miren, miren El Capitán Fittles va conmigo Él está decidido ¿Acaso está sorprendido? Ay, miren, miren Está flotando No lo puede creer ¿Qué está pasando aquí? Oye, Capitán Fittles ¿Me va a dejar solo? Amigo, usted parece que se quedó en shock, amigos Por lo gigante que es Solfee Oye, Solfee Tú vas a ser aliado mío, amigo mío Ay Me está diciendo que no ¿Qué? Pero míralo, míralo ¿Cómo se ve? Amigo, ¿por qué está temblando? ¿Acaso le tiene miedo al Capitán Fittles? Amigo, esto está raro El Capitán Fittles se quedó ahí abajo sorprendido Él no puede creer lo gigante que es Solfee Ahora tenemos que pedirle ayuda a Opila Vamos a decirle a Opila que sea nuestra aliada Mira, mira, mira Ahí está Opila Opila, mira, soy Bambán O por lo menos tengo su disfraja Pero necesito que me ayudes Ahora Opila es mi aliada ¿Me está hablando NamNap? ¡Ahí! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Oye, traidor! ¡Te adelantaste! ¿Qué te pasa? No se lo puedo creer Mira, 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 mira Opila Recapacita, Opila Él te está utilizando Acuérdate que él tiene a tus hijos Cállate la boca Yo la tengo manipulada Así como voy a manipular A todos los monstruos de Garden of NamNap ¡Ajo! Ahora le dice Garden of NamNap ¿Qué te pasa? Opila, mira Recapacita, por favor Mira, mira ¿Y por qué te vas para atrás, Opila? ¿Qué te pasa? ¿Acaso me tienes miedo? Opila, no me tiene miedo Opila me tiene respeto Y mira Está indiferente Opila, cálmate, Opila ¿Qué te prometió él? Dime Yo te doy el doble de lo que él te prometió Dime, dime ¡Ay! ¡No! Amigos, no le gustó mi idea Ahora Opila es malvada ¡Oye, Opila! ¡Ay, mire! Ya está sin NamNap Opila, ven, ayúdame ¡Ayúdame, Opila! Oye, más tarde para clase ¡Ay, no! ¡Miren, ahí está NamNap! ¡Ay, se va! ¡Oye, NamNap! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mire, Opila! ¡Ay, amigo! Esto está muy raro ¡Y NamNap casa aquí! ¡Mírenlo! ¡Ay, amigos! ¡NamNap se ha llevado a Bambalina! ¡No te lo puedo creer! ¡Y ahora él es el que me va a dar clase! ¡Tal parece que se ha tomado muy en serio todo esto! ¡Y le va a cambiar el nombre a Garden of Bamban! ¡Y ahora se va a llamar Garden of NamNap! ¡Élate la boca y siéntete! ¡Amigo! ¡Oye! ¡Deja de ser tan grosero! ¡Eres mi estudiante! ¡Mi único estudiante! ¡Y eras el causante de que Bambalina estaba enloqueciendo! ¡Y por eso veía estas cosas como unos estudiantes! ¡Toma asiento! ¡Amigo, estás pidiendo que me siente! ¡Yo le hice abrir los ojos! ¡Y ahora está conmigo y es feliz! ¡Y mira! ¡Ya que estás en este lugar! ¡Necesito que respondas lo siguiente! ¡Si un tren va a la velocidad de 300 kilómetros por hora! ¡De 1 al 10! ¡Cuánto me ama Bambalina! ¡Oye! ¡No me preguntes eso! ¡Que yo no tengo respuesta para eso! ¡Será esta! ¡Exacto! ¡Ella me ama mucho! ¡Amigos! ¡NamNap está provocando a Bamban! ¡Y la pelea va a ser épica! ¡Oye, cornudo! ¡Ahora responde! ¡¿Cuánto toma el 2? ¡Ay! ¡Esa respuesta es fácil! ¡4! ¡Exacto! ¡Ese es el número de hijos que vamos a tener Bambalina y yo! ¡¿Qué te pasa, NamNap?! ¡Deja de ser tan malo! ¡Oye, amigo! ¡NamNap está muy raro! ¡Se ha apoderado de todo esto! ¡Oigan! ¡No sean sapos! ¡Déjenme escapar! ¡Miren que yo soy Bamban! ¡Amigo! ¡Vamos a ver ahora si los cielos de Hopela son mis aliados! ¡Ay! ¡No están aquí! ¡No te lo puedo creer! ¡Pero los escucho! ¡Amigo! ¡Y aquí no están tampoco! ¡No te lo puedo creer! ¡¿Y para dónde se los llevó?! ¡NamNap todavía no los ha traído! ¡Vamos a abrir la puerta, amigos! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Ay, miren! ¡El señor Opilo! ¡No, no, no! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Ahora es su aliado también! ¡Cálmense! 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 ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Miren, miren, miren! ¡Amigo, lo tiene manipulado! ¡Ay! ¡No! ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí viene el señor Opilo! ¡Y NamNap! ¡Cálmate, cálmate! ¡No te muevas! ¡Que ese caracol no le gusta que no se mueva! ¡Ahora también tienen al caracol de aliado! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Me han acabado! ¡Oye, NamNap! ¡Ahora tienes a todos los monstruos de tu lado! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ay, miren, miren! ¡Se ha ido el señor Opilo! ¡Y también NamNap! ¡Aquí está el caracolito! ¡Oye, caracolito! ¡Yo te prometo un mejor cargo, amigo mío! ¡Ale gustó la idea! ¡Ale gustó la idea! ¡Pero vamos a escapar mejor! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tengo que caer! ¡Me quedo quieto! ¡Abro aquí! ¡Ahora tengo que correr! ¡Ahora tengo que correr! ¡No! 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 ¡Me acabo aquí adentro! ¡El caracol no quiere ser aliado mío! ¡Pero por qué! ¡Amigos, finalmente no tuve ningún aliado! ¡Me han dejado solo en esta pelea! ¡Pero no importa! Siendo Bambam, vamos a acabar a NamNap ¡Y vamos a recuperar a Bambalina! ¡Y NamNap como que logró convencer a todos! ¡Todos son unos traidores! ¡Menos tú, Bambalina! Bueno, y tú, Stanger Freak, no has salido ¡Y tú! ¡Eres el más malo de todos! ¡Ay! ¡Miren! ¡Amigos! ¡Ahí está Bambalina! ¡Tú también! ¡Estás aliado con él! ¡No te lo puedo creer! ¡Me has traicionado, Bambalina! ¡Cállate la boca, cornudo! ¡Mírala! ¡Ahora está feliz conmigo! ¡Dame un beso, mi amor! ¡Y ella lo mira! ¡Y cállate la boca, tú! ¡Araña fea! ¡Bambalina, acuérdate! ¡Que tú te casaste con Bambalina hace poco! ¡Ya lo olvidaste! ¡Ay, amigo! ¡Todas son iguales! ¡No me hagas eso, Bambalina! ¡Me estás rompiendo el corazón! ¡Chú, me rompiste el corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Amigo, F por Bambalina en los comentarios! ¿Y por qué no se van? ¡Y viven felices para siempre! ¡Se van! ¡Ay, no! ¡No! ¡Tengo que impedirlo! ¡Vuelve, Bambalina! ¡Vuelve! ¡No se vuelve! ¡Ahí se ve la sombra, mijo! ¡Ahí se ve la sombra! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Es Nam-Nap! ¡Ay, qué te pasa! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Mira quiénes salen en esa torta! ¡Somos Bambalina y yo! ¡No seas así! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡A mí me está entendiendo todo! ¡Ya lo entendiste todo, verdad! ¡Ahora tengo que escapar de aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mírenlo, ahí viene! ¡Ahí! ¡Ahora te crees Bambalina! ¡Ahora te crees Bambalina! ¡¿Qué te pasa?! ¡No te lo puedo creer! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está Jumpo Josh! ¿Será que Jumpo Josh es mi aliado? ¿Será que es mi aliado? ¡Oye, compadre, eres mi aliado! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Ay, no! ¡No lo sabemos! Solo sabemos que aquí viene Nam-Nap ¡Y está furioso! ¿Está furioso? ¿Pero por qué? ¿Yo qué le hice? Al final de cuentas te llevaste a mi chica, ¿no? El que debería estar furioso soy yo ¡Ahí viene, amigos! ¡Y está enfadado! ¡Pero no entiendo por qué si yo no le hice nada! ¡Ay, no, no! ¡Hay que hacer esto rápido, amigo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mírenlo, mírenlo, ahí viene! ¡Oye, Nam-Nap, cálmate! ¡Cálmate! ¡Ay! ¿Qué? ¡No! ¡Se lo llevó Yuboyosh! Tal parece que es mi aliado ¡Ay, miren! ¡Aquí está Bambalina! ¡Ay, amigos! ¡Vamos a llevarnosla lejos! ¡Ven, Bambalina, ven! ¡Mira que Nam-Nap está aquí! ¡Ah, bueno, tú lo sabes! Porque estabas con él, traidora ¡Pero ven, vámonos, ven! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Amigos, miren! ¡Me va a llevar a Bambalina para el capítulo 3! ¡Pero miren, tal parece que yo soy más chiquitico que ella! ¡O acaso siempre fue un hijo de ellos dos! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡Ahí está el caracol! ¡Oye, vete de aquí! Ni creas que te vas a interponer entre Bambalina y yo ¡Y vamos para el capítulo 3 juntos! ¡Y bueno, amigos! Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal